Según publica hoy el boletín oficial de la provincia, estarán expuestos al público los padrones y listas cobratorias correspondientes al periodo de enero a marzo de 2018 de la tasa por prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en Algeciras. Están en las oficinas de la empresa municipal de agua del Ayuntamiento de Malgesa y en la sede de la mancomunidad de municipios en el Parque de las Acacias de lunes a viernes durante un periodo de 15 días. Por otro lado, el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos será el mismo en el que se pongan al cobro las tarifas por abastecimiento de agua potable y alcantarilla de saneamiento que apruebe el Ayuntamiento de Algeciras.